¿Qué pasa con Ebe de Bonafini? Ebe de Bonafini, que fue una de las oradoras, dijo que el gobierno lleva adelante un plan para que la gente vuelva a ser esclava, que vuelva a trabajar por nada, y agregó que los integrantes del gabinete son empresarios para explotar a los trabajadores. Cuando vos perdés el trabajo, el patrón aprovecha y te da menos porque hay cola para ocupar ese puesto, dijo Ebe de Bonafini. También habló Agustín Rossi, también habló Mario Seco, el intendente de Ensenada, y finalmente hizo uso del micrófono Máximo Kirchner. Máximo Kirchner que no es muy afín a las charlas, en los actos públicos, se recuerda su participación en Argentinos Juniors hace más de un año atrás, y ahora este sábado hablando aquí en el escenario en Plaza de Mayo. ¿Qué dijo Máximo Kirchner, entre otras cosas? Que existe un bombardeo mediático que es parte de una mentira que llevó a Macri al poder. Es lógico que un gobierno de CEOs, en lugar de tener un gobierno para el pueblo, tenga un plan de negocios. Este modelo económico es gélido y frío como la mirada del presidente. Buena definición metió en ese momento Máximo. Dice, este modelo económico es gélido y frío como la mirada del presidente. Llama la atención que califiquen un acto democrático como un plan subversivo, dijo Máximo, que en otro momento le pegó, criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dijo algo muy gracioso, dice, tiene la mala suerte de elegir siempre ser funcionaria de gobiernos que hambrean al pueblo, gobiernos que reprimen y hambrean al pueblo. Bueno, dice, o elige mal o es mufa. Dijo, un momento muy gracioso del discurso de Máximo, un discurso muy duro con críticas muy contundentes hacia el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes. Entonces, la gente que a pesar de todo se quedó y se dio cita allí en Plaza de Mayo. Bueno, estuve dándome una vueltita, unas marchitas. Máximo, 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 Máximo.